El jolgorio se formó en casa de Doña Cá Todos quieren el pecado, pero no puede ser A mí me tiene que tocar, porque yo lo cociné A mí me tiene que tocar, porque yo lo cociné A mí me encanta el pecado, hace tiempo que quería Yo comé un buen pecado, hace tiempo que quería Yo comé un buen pecado, me fui a casa de caramina Que lo cocina me da, me fui a casa de caramina Que lo cocina pegado, como me encanta Ay, pedo, pedo Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Música Ven a comer o melón, pero que sabroso es el pegado, como me encanta botar, pegado, pegado, pegado. Hay pegado, pegado, quien no come pegado, hay pegado, haciéndole cáncer.